El siguiente programa es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de TV Azteca. Considerados como una de las agrupaciones musicales más exitosas de la balada romántica, los Yonix alcanzaron fama y éxito no sólo por el estilo de sus canciones, también por la incapacidad que una grave enfermedad dejó a su vocalista José Manuel Zamacona. Sin embargo, conflictos entre sus fundadores y una marcada preferencia del público hacia Zamacona, terminaron por separar a los Yonix. Yonix lo hizo creer que él no valía nada como ser humano ni como artista, ¿no? En la siguiente hora, conocerás las consecuencias que una poliomielitis infantil trajo a Zamacona. Convulsionaba desde la fiebre, ¿no? Y fue cuando me pegó la enfermedad de mis piernas. Daban toques en el cuerpo así. Sabrás del abandono y rechazo que siendo un niño, tuvo de su madre. Me había abandonado por mi enfermedad. Escucharás de sus amenazas de muerte. Le apuntaba aquí en la cara tratando, no sé, de meter el cañón de la pistola en la boca de José Manuel. Y descubrirás los verdaderos motivos que llevaron a los Yonix a desintegrarse. La mala administración, el mal manejo que se tuvo con el grupo, fue un golpe durísimo, entonces muchísimo dinero, ¿no? Esta es la historia del grupo musical, cuyo vocalista se convirtió en un símbolo de perseverancia ante las adversidades. Es la historia detrás del mito de José Manuel Zamacona y los Yonix. Durante más de 20 años, los Yonix se convirtieron en una de las agrupaciones más exitosas de la música romántica debido a la calidad interpretativa de su vocalista. José Manuel Zamacona, quien pese a tener aparentemente todo en contra debido al abandono de su madre y la poliomelitis que desde pequeño le atacó, revirtió estas en una singular historia que hoy conoceremos. Yo soy Batalas Armiento y esta es la historia detrás del mito de los Yonix. Bienvenidos. La historia detrás del mito de los Yonix. Desde que en 1975, el grupo de los Yonix apareció por primera vez sobre un escenario, su vocalista, José Manuel Zamacona, atrajo la atención, no solo por su indiscutible calidad vocal, también por su incapacidad física, que una poliomielitis infantil le dejó en ambas piernas y que desde entonces lo ató a un par de muletas. Yo siempre he sido muy realista, yo siempre he sido de las personas que verdaderamente no me hago ilusiones falsas, yo sé de lo que soy capaz de hacer y sé hasta dónde puedo llegar, ¿no? Por ello, en cada una de sus presentaciones, la fuerza de voluntad, amor por la vida y entrega que Zamacona demuestra ante el público, lo ha convertido en un artista querido y admirado, superando la incomodidad e infortunio que durante décadas ha significado para él su condición física, producto de su irreversible enfermedad. Fue solo un año después de su nacimiento, en 1952, que José Manuel Zamacona enfrentó su primera adversidad. Su madre, María del Carmen Solís, agobiada por los conflictos matrimoniales con su esposo, José Zamacona, y quien recién había dado a luz a su segundo hijo, abandonó el hogar. Yo tenía un año de nacido, mi hermano estaba recién nacido. Yo me quedo con mi papá y mi hermano se va con mi mamá. La versión que me daba mi papá era de que, pues, este... Mi mamá no lo atendía bien, mi mamá, este... Como decían en los pueblos, que mi mamá era, este... floja. Mi mamá me decía que mi papá era, este... Pues, un poquito alegre, ¿no? Este... Le gustaba ir por ahí, este... Detrás de las muchachas. Y que, este... Siempre llegaba, pues, este... Inclusive hasta con las camisas manchadas de bilé. Y que le empezó a dar un poquito de maltrato, ¿no? Fue ante el abandono de su madre. Y las ausencias de su padre a consecuencia de su trabajo como chofer de un autobús rural. En San Luis de la Loma, Guerrero. Que José Manuel Zamacona creció bajo el amparo y cariño de su abuela paterna. Agustina Soto Catalán. La que me creó. Verdad, que para mí fue como mi madre. Porque mi papá tenía que salir a trabajar. Zamacona estaba por cumplir los dos años de edad, cuando se vio afectado por fiebres de más de 40 grados, que le ocasionaron severas convulsiones. Fiebres que degeneraron en poliomelitis, una enfermedad que lo atacó directamente en el desarrollo de sus piernas. Yo tuve una fiebre, una fiebre muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y este, me platicaba mi abuelita que se convulsionaba de la fiebre, ¿no? Y fue cuando me pegó la enfermedad de mis piernas. Condición que llevó a Zamacona a buscar la cura de su hijo mediante drásticos tratamientos a base de descargas eléctricas en ambas piernas y una mano. Me daban toques en el cuerpo así, porque originalmente era una mano y una pierna. Se me bajó las dos piernas, pero con más intensidad en la pierna derecha, ¿verdad? Y de mis manos quedé normal, o sea, todo mi cuerpo, de la cintura para abajo prácticamente fue el ataque, ¿no? Sin embargo, pese al riguroso tratamiento, José Manuel Zamacona no logró buenos resultados. Entonces su padre lo trasladó a un hospital de la Ciudad de México, donde continuaron su terapia. El diagnóstico final fue devastador. Se lo dijeron a él, lo único que podemos hacer es adaptarle aparatos ortopédicos, para que pueda caminar tu hijo. Lo operaron, le hicieron tres operaciones, y no fue posible que le decían. Dicen, va a caminar su hijo, me dijo el doctor, va a caminar su hijo, pero con muleta y aparatos. Cuando se la puso la primera vez, temblaba de la mierda. Le dije, nomás que no trate de caminar de aventón, sino que un pie, así como dijo el doctor, un amuleto, un pie así. De cualquier modo, está bien que se lo hubiera arrastrado, pues no fue. Desde entonces, la progresiva enfermedad de José Manuel Zamacona lo ha sujetado a aparatos ortopédicos. Fue precisamente esa condición la que desde su niñez lo enfrentó a una época difícil. Su incapacidad para desplazarse y realizar lo que cualquier niño de su edad lo hizo retraído. La casa, su casa de San Luis allá, no tenía cemento, ni menos los, tenía tierra, pero nomás así pareja, ni cemento tenía. Y ahí se la pasaba en una silla, sentábamos allí, y ahí iban los amigos a platicar con él. Puedes hacer lo que normalmente quisieras, sobre todo cuando niño, ¿no? ¿Quieres correr? ¿Quieres jugar? Todos mis amigos ahí en mi pueblo, me trataban, jugaban conmigo como si fuera un niño normal. Como que me sentía un poquito limitado. A mí me encanta mucho el fútbol, y no lo podía jugar hasta como yo hubiera querido, ¿no? Lo único que hacía cuando a veces jugábamos, que íbamos al río, en la arena, pues jugaba portero, ¿no? Pero pues obviamente con mis limitantes. Entonces, pues sí, algunas veces sí me sentí, me sentí un poquito mal. Limitantes que se acentuaron y que para José Manuel fueron un impedimento incluso para las actividades escolares. El hecho de que no podía ir a un desfile, o sea, con mis compañeros, yo veía pasar por frente de la casa de mis abuelos, pues a todos mis compañeros desvilando, ¿no? Un 5 de mayo, un 20 de noviembre, que era cuando se hacían los desfiles en mi pueblo. Este, no podía, no podía estar con ellos, ¿no? No podía verdaderamente, este, yo, este, pues hacer lo que yo me, lo que me gustaba, lo que me hubiera gustado, ¿no? Participar en esos eventos especiales, ¿no? A esto se agregó un constante temor por sufrir rechazo del sexo femenino. Yo para, para poder acercarme con una mujer, o sea, era lo más difícil, era lo más difícil porque yo me preguntaba, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿qué, cómo empiezo una plática, no? Entonces, cuando, cuando una niña se me acercaba, me ponía nervioso, porque no sabía qué contestar, no sabía qué decir. Pero para las mujeres, su condición física no representó un impedimento para iniciar una relación, aunque éstas siempre fueron tímidas y reservadas. La manera como, como los muchachos se le acercaban a las muchachas, pues era, cuando iban con su bote de agua en la cabeza, yo iba a esperarlas cuando iban a por el agua, platicando, pero nunca platicábamos, o sea, lo que normalmente un novio se decía, no, pues que te quiero, que esto, lo otro. Nunca platicábamos de eso, o sea, siempre las pláticas eran, oye, y es que la tarea, o esto, lo otro, puras pláticas así de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no tenía yo, este, la verdad, pues esa, esa picardía. Fueron esas frustraciones las que impulsaron a Zamacona a encontrar salida en su propio talento. El canto, actividad que desde niño comenzó a realizar en la escuela. Cuando yo estaba en primer año, pues, empecé a pedir que me dejaran cantar, en la hora social que teníamos, ¿no? Este, yo cantaba, cantaba canciones de Javier Solís, y este, y así cuando, cuando le tocaba a mi grupo, pues cantaba, me sentía muy importante, y sobre todo, que todos mis compañeros, de toda la escuela, de toda la escuela, me aplaudían, gritaban, de todo. Todo, todo, la verdad, este, era yo creo el, el momento más emotivo de, de, de toda la escuela. Pero fue su propia condición física la que generó en Zamacona impotencia y coraje, cuando se creyó culpable de ser el causante del rechazo y abandono de su madre, por quien también, sentía la necesidad de búsqueda. Supo de su paradero en un puesto de verduras camino a su escuela. Varias veces la observaba, pero contuvo sus deseos de correr y abrazarla, ante el temor del regaño de su abuela Agustina. Yo tenía la necesidad de ver a mi madre, de platicar con mi madre, este, no estaba falto de cariño, pero tenía la necesidad de conocer a mi madre, a la persona que me trajo al mundo, ¿no? Y fue cuando la empecé a buscar, sentía la necesidad de ir a, a verla, de abrazarla, de darle un beso y decirle que la quería. Porque si la quería, ¿no? Esa vez que la fui a buscar, no estaba en el mercado. Estaba enferma y estaba otra, otra, otra muchacha, una señora que le ayudaba ahí. Y me dijo, tu mamá no, no, tu mamá no, no está, está enferma. Sorpresivamente, esa noche, su abuela Agustina cuestionó a José Manuel sobre su interés por buscar a su madre. Me dijo, ¿fuiste a buscar a tu mamá? Y me puse nervioso. Le digo, no, se fuiste. Nosotros nunca te hemos enseñado a mentir. Y, pues, lo que hice, este, me puse a llorar. Este, me puse a llorar y, este, le dije que sí. Sí, la fui a buscar y me preguntó que sí, que sí me faltaba algo, ¿no? Y le dije, le dije que sí, le dije que sí. Le dijo a, este, a uno de mis tíos. Le dijo, pues, que era Carmela y, este, y a la que venga para su hijo. El encuentro entre José Manuel y su madre ocurrió días después. Para Zamacona, fue un momento de emociones encontradas y arrepentimientos. Me sentí culpable y, este, le pedí perdón. Le pedí perdón porque, este, porque antes yo no quería saber nada de ella. Porque a mí me manejaron que, que, este, me había abandonado por mi enfermedad. Y que, este, y que no me quería. Que por eso me había dejado. Cuando me, me abrazó, me dijo, ¿no? ¿Cómo consideras que yo no te voy a querer? Si yo te tuve, yo te, te, a mí me doliste, eres mi hijo. Y, sí, este, la abracé. Y le dije que la quería mucho. De acuerdo que me regaló un peso. Yo le dije que no, que yo no quería dinero. Desde ese momento, los encuentros entre José Manuel y su madre fueron constantes. Cuando vayas a la escuela y salgas al recreo, este, vete ahí. El mercado estaba muy cerca de la escuela. Vete ahí, hijo, para que, para ayudarte de comer. Ella quería que se pasara rápido el, el, el horario de clases y saliera al recreo para ayudar a ver a mi mamá. Motivado por el cariño de su madre, José Manuel Zamacona acrecentó sus deseos de ser cantante. Participó en cuanto Festival Musical Escolar se realizaba. Y junto con un grupo de amigos, integró su primer grupo musical. Mismo que fue patrocinado por Juan Sánchez, propietario de un centro social. Como todos éramos estudiantes, le pusimos los estudiantes. Nos patrocinó, nos patrocinó, nos compró una, una bocina de esas de que usan en los pueblos, una, una bocina, una trompeta así que, no sé si, ¿no? Y un, un, un aparato así donde conectábamos las guitarras y, y una batería. La popularidad que pronto alcanzaron, los estudiantes, con Zamacona como vocalista, hizo que estos fueran contratados para fiestas particulares. Lo que provocó la molestia de Juan Sánchez, quien les quitó los instrumentos y los despidió. Cuando nos salimos de ese lugar, este, pues él como que no le pareció mucho, ¿no? Y este, pues nos quitó los instrumentos. Pero la popularidad que hasta entonces habían ganado los estudiantes, les permitió ser contratados para actuar en un rústico restaurante cerca de la playa. El dueño del lugar nos dijo, ¿no quisieran venir a cantar todos los domingos? Que es cuando viene más gente, como hay mucha gente, ya nos empezaron a salir contratos que para los lugares de ahí del municipio. Fue ahí, donde a sugerencia del guitarrista Francisco Soto, los estudiantes se emigraron al puerto de Acapulco. Sin embargo, las expectativas de un futuro prometedor pronto se desvanecieron. De hecho nos venimos a vivir a Acapulco. Y aquí fue donde el grupo, pues se separó. Se separó porque, este, pues obviamente aquí teníamos donde, teníamos que pagar donde estar. Y teníamos que vernos más gastos. Y este, ya pues otros ambicionaban un poco más. Nos regresamos cada quien por su lado. Pero durante una presentación en una fiesta privada, Samacona conoció al ingeniero Jorge Octavio Falcón, director de Plan Acapulco, una dependencia del gobierno encargada de urbanizar las zonas marginadas del puerto. Falcón había quedado gustoso con la actuación de Samacona y su grupo, cuando estos acudieron a amenizar la fiesta de cumpleaños de su esposa, y le expresó su compromiso a ayudarlo. Ese momento sucedió cuando el grupo se desintegró y Samacona quedó a la deriva sin trabajo e ingresos. El ingeniero Falcón contrató a Samacona como dibujante. Me llevó al departamento de dibujo, ¿sabes dibujar? Pues lo de la escuela. Ya me enseñó una hoja, dice, ¿podrías hacer un croquis? Sí, claro. Ok. Era un croquis, era un cuadro nada más, y poner norte, sur, este y oeste. El cuadro era el terreno de Coa X Colonia y los colindantes. Este trabajo comenzó a arredituarle una mediana cantidad para vivir, pero el oficio no le satisfizó. Sus expectativas iban más allá. Estaba confiado en que como cantante alcanzaría sus sueños. Samacona se reunió con un grupo de amigos, con los que además de formalizar un sexteto musical denominado en principio, La Amistad, encontró hermandad y una estrecha amistad principalmente con Johnny Aibar, a quien con el tiempo convirtió en compadre tras bautizar a su hijo José Manuel Samacona Jr. El sexteto quedó integrado por Johnny, Joaquín y Bruno Aibar, así como Joaquín Cadena, Luis Monroy y José Manuel Samacona, denominándose al principio La Amistad. Pero el grupo tuvo que cambiar su nombre debido a que en Acapulco ya existía otra agrupación llamada La Amistad, que provocaba confusión. A su gerencia del director artístico, Rafael González, surgió el nombre de Los Yonis. ¿Por qué no se llaman Los Yonis? Así como se llamaba el baterista, Johnny. Los Yonis vienen de mi nombre, de Johnny. Después, si no, que siempre no, Johnny, porque hay, creo que un problema todavía existiendo, o existen todavía los Johnny Jets, y mejor se van a llamar Los Yonis. Y así eso es prácticamente. Y el logo, pues a mí me gustó adornarlo con algo. Y yo hice muchos dibujos sobre el logo de Los Yonis, una águila, me acuerdo muy bien. Pero en mil novecientos setenta y cinco, Johnny Aibar acudió ante el derecho de autor para registrar el nombre de Los Yonis, y por la amistad que lo unía con José Manuel Zamacona, incluyó a este como copropietario, sin imaginar lo que años después este gesto produciría en contra de ambos. Y es que era tal hermandad que unía a los integrantes de Los Yonis, que José Manuel Zamacona se convirtió en parte importante de la familia Aibar, en un gesto de amistad. Y para rubricar ese sentimiento, Johnny Aibar acudió a las oficinas del derecho de autor para dejar legalmente registrado el nombre de Los Yonis, incluyendo a Zamacona como propietario del cincuenta por ciento de los derechos del grupo. Él ni siquiera se enteró, pero yo lo puse a él y a mí. Porque Joaquín y Bruno tuvieron que salir por causa de enfermedad. Pero José Manuel lo sabía, y que me lo muestre José Manuel, si él tiene una original donde ha ido a pagar lo de él. Y te lo digo sinceramente, yo fui el que le dije, pongan a los dos. Yo pude haberme puesto a mí solo. Ese secreto sería conocido por Zamacona, veinte años después, cuando ocurrió la separación del grupo, desatando un conflicto por el uso exclusivo del nombre de Los Yonis, y que terminó con la hermandad de ambos artistas. Pero, en 1979, un tema colocó a Los Yonis en los primeros lugares de popularidad. Soy yo. El éxito llega cuando realmente nosotros grabamos el tema de Soy yo, que fue en 1979. Ahí es cuando nace el éxito de Los Yonis. La canción en voz de José Manuel Zamacona le abrió las puertas a Los Yonis a los grandes bailes que encabezaban las principales figuras de la música grupera. Él era la voz esencial, lo teníamos y prácticamente te lo digo yo, hay que reconocerlo. Para mí ha sido el mejor cantante. Y en género grupero. Pues empezaron a hacer mil contratos para ir a diferentes partes. Justamente cuando empezamos a salir, nos escuchó tocar un señor que representaba a Rigo Tobar. Y nos llevó a varios conciertos, la verdad, acompañando a Rigo Tobar. Cada una de las presentaciones se tradujo en tumultos y muestras de admiración a Zamacona, quien pese a su incapacidad física, se creó una personalidad amable, atenta y cordial con el público y sus admiradores. Pero los tumultos que provocaba la presencia de Los Yonis en los bailes también generó accidentes e intimidaciones hacia sus integrantes. En más de una ocasión hubieron amenazas de muerte. Iba un muchacho con el bafle, le decíamos, y le pega un cuate, pum, saca su pistola, ese cuate. De repente sentí que ese cuate venía atrás de mí. Yonis, Yonis me quieren matar. ¿Qué? ¿Qué hora? Y aquí, aquí, quítate Yonis, lo voy a matar. Aquí, aquí con la pistola. Oye, ¿qué te pasa? Le bajé la pistola y le dije, ¿sabes qué? Anda, vete tú. Como representante y director del grupo, Yoni Aibar siempre sacó la cara por sus compañeros, aún arriesgando su propia vida. En Michoacán, un hombre alcoholizado amedrentó a Aibar tratando de que los Yonis le complacieran por tercera ocasión con una canción. En 1983, los Yonis volvieron a ser víctimas de la violencia. Al terminar una de sus actuaciones, y mientras viajaban a bordo de su autobús, fueron asaltados a punta de pistola. Después de la actuación, nos salieron al camino unos asaltantes. Eran dos, subí dos, uno tenía amenazado el chofer y el otro se fue hacia atrás, donde quería que le entregáramos el dinero de la tocada. José Manuel se quedó acostado y entonces el tipo este con la pistola le apuntaba aquí en la cara tratando, no sé, de meter el cañón de la pistola en la boca de José Manuel, pidiéndole pues que entregar el dinero. No quedó otra más que entregar el dinero de la tocada. Pero el inesperado éxito que los Yonis dio a José Manuel Zamacona le conformó una personalidad extrovertida, soberbia y mujeriega poco conocida entre el público. Desde que al año y medio de edad, José Manuel Zamacona fue abandonado por su madre, el cariño de su abuela paterna, Agustina Soto Catalán, sustituyó esa ausencia, convirtiéndose en la figura materna del cantante. Por ello, su muerte resulta devastadora. Para José Manuel, el deceso de su abuela fue premonitorio. Justo cuando se dirigía a verla sabiendo de su gravedad, una extraña sensación lo alertó sobre su inesperada muerte. Yo iba, me acuerdo que yo iba manejando mi carro, yo sentí como cuando te empujan, te ponen las manos en el pecho y te empujan, me dice mi esposa, ¿qué te pasó? Le digo, no sé, yo sentí algo pesado en el pecho y sentí que como que alguien me había empujado. Y al llegar, al pararme ya frente a la casa, el primero en salir fue mi papá. Y al abrir yo las puertas, me abraza y empieza a llorar. Ya le dije, mi abuelita, ¿verdad? Sí, sí. De una cosa sí estoy seguro, de que sí se despidió de mí. De esa manera, en un momento que yo dejó de existir, fue y me tocó. Tras la muerte de su abuela, y de acuerdo a sus excompañeros de los Yonix, Zamacona comenzó a forjarse una personalidad introvertida, distante y soberbia, dilapidando gran parte del dinero que ganaba. Pues él, la verdad, se divertía, como dicen. Como tenía un dicho, de tal manera, no nos vamos a llevar a nada. El 19 de septiembre de 1985, los Yonix tenían programado una actuación en el programa matutino, hoy mismo, con Guillermo Ochoa, en Televisa Chapultepec. Ese día, Zamacona se hospedaba en el Hotel Versalles de la Ciudad de México. A las 7.19 de la mañana, un terremoto derrumbó el hotel. Yo estaba en el segundo piso, y quedó la habitación donde yo estaba, quedó a nivel de la carretera, de la calle. El techo me quedó a centímetros de mi cuerpo. Yo hasta le metí la mano, porque, pues, para detenerlo supuestamente, ¿no? Y yo empujaba y sentía que lo levantaba, pero pues era el colchón que se sumía, ¿no? Pues estaba acostado. Y mi hermano lo anduvo buscando. Y él, mi hermano lo sacó, no lo sacaron los bomberos. Lo buscó mi hermano, y entre él, más que nada, mi hermano Yonix, y los demás, pero Yonix fue el que se metió y lo sacó en un lugarcito muy pequeñito. Zamacona sobrevivió, pero esta tragedia solo antecedió a otra, la ruptura y separación de los Yonix, a causa de los gastos excesivos y derroches de su vocalista. De un dinero que pidió prestar a una persona de 100 mil dólares. En aquel tiempo, 100 mil dólares. Y me diablo a mí en la mañana. Somos compadres. El compadre ahora sí me llevó en la fregada. ¿Qué tiene? Porque aquí están estas personas y vienen a eso. Exclusivamente. Yo fui el que di la cara. Y yo fui el que hablé con esas personas. Se me hizo tan fácil. ¿Sabes qué? Yo soy Johnny Aibar. Soy el director del grupo. Yo te puedo responder por José Manuel. Aquí las cosas me pagan tal día o esto y eso. Se acabó. ¡Pum! Fuimos con unos banqueros, un banquero que... Dice Johnny, si tú respondes por el dinero, yo sí te lo presto a ti, pero él no. Yo hipotequé toda mi propiedad. Con el tiempo, Zamacona liquidaría a Aibar la deuda. Sin embargo, otro problema, producto de una mala administración en los Yonis, afectó definitivamente la permanencia del grupo. Ya habíamos terminado de pagar una cosa y viene la otra y lo terminamos. La relación entre José Manuel Zamacona y Johnny Aibar, líderes de los Yonix, comenzó a ser cada vez más tensa. Aibar, en su condición de director del grupo, mantenía una estricta disciplina a la que Zamacona y algunos integrantes no lograron adaptarse. Las discusiones comenzaron a ser cotidianas. Veíamos discusiones a menudo, entre ellos dos, sobre todo, porque pues los demás siempre nos llevamos bien, mucho respeto sobre todo, pero entre José Manuel y Johnny pues las cosas ya no iban bien. Sí, discutían seguido, seguido. A estos agregaron desplantes que Aibar hacía a Zamacona. Yo sentía que me estaba haciendo daño. O sea, porque no estaban valorando mi trabajo, no estaban valorando el sacrificio que yo hacía. O sea, todo el corazón que yo puse en esto, ¿no? Yo creo que él se llegó a pensar, o Johnny lo hizo creer que él no valía nada como ser humano ni como artista, ¿no? porque era su fuerte de Johnny hacerte sentir mal. O sea, de que tú no eras nadie sin él. Una fuerte deuda con Hacienda suscitó la desintegración de los Johnny's. José Manuel Zamacona y Johnny Aibar formaron sus propios grupos, pero poco después ambos se demandaron por el uso exclusivo del nombre. Cuando los conflictos personales al interior de los Johnny's se empeoraron, una auditoría de la Secretaría de Hacienda sobre las ganancias no declaradas del grupo, esto provocó que durante cinco años los sueldos de los Johnny's fueran destinados a pagar la deuda. La fama nos llegó muy rápido, no nos dimos cuenta exactamente de que teníamos que rodearnos de contadores, que teníamos que rodearnos de gente que llevara nuestra carrera y nosotros lo hacíamos, yo hacía todo, prácticamente yo me encargaba de todo. Se vino, se vino la revisión, encontraron muchas anomalías la verdad porque pues es obvio, ¿no? Entonces ya pues tuvimos que pagar peso por peso todo, todo lo que este, lo que debíamos y esa era la gran deuda. Tuve un, pues una retención prácticamente de cero, cero sueldo, ¿no? Cero sueldo no ganar por una deuda que teníamos, ¿no? Y en esos cinco años yo entré en una gran depresión porque, porque acabé con todo, mío, con todo, la verdad, yo tenía pues mis ahorros en el banco, me los terminé, este, tenía tarjetas de crédito, las puse hasta el cuello, no me da vergüenza decirlo, yo estuve durmiendo en una bodega con mi familia. Enfrentar la deuda con Hacienda afectó aún más las relaciones vísperas que ya vivían Johnny Aibar y José Manuel Zamacona, traduciéndose en la desintegración de los Yonix. Me dolió mucho, la verdad, me dolió mucho eso y este, me dolió a tomar esa decisión de separarme del grupo, de separarme de mis compañeros. Pacíficamente, José Manuel Zamacona y Johnny Aibar acordaron repartirse por partes iguales las pertenencias que habían generado durante los más de 20 años de vida de los Yonix. Sin embargo, esto no se concretó. En un afán por recuperar algunas de las pertenencias que tenía en sociedad con Johnny Aibar, Zamacona recurrió a métodos inesperados que incluyeron la intimidación. ¿Sabes lo que hizo José Manuel? Mandarme a una gente a amenazarme aquí. Los manda a esas tres personas y dice, quítenla como de lugar. Y me dijo uno de ellos que llevaba una punta. Dice, aquí te voy a ensartar. Si tú eres una persona ávida de la verdad, ¿qué esperas para entrar al sitio de internet de la historia detrás del mito? www.tvazteca.com diagonal espectáculos diagonal mito. Únete a nuestra comunidad. Ay, siento algo aquí. Creo que me va a dar gripa. Next es un antigripal de última generación. Sus potentes activos te hacen... Desde que José Manuel Zamacona y Johnny Aibar acordaron terminar con el grupo de los Yonix. Ambos aceptaron repartir de manera equitativa las propiedades que se habían logrado con el grupo. Entre ellas, instrumentos musicales y un par de autobuses. Estos últimos, guardados en un terreno propiedad de Aibar. Sin embargo, de manera violenta, Zamacona intentó obtenerlos. Los... El equipo, los camiones y todos están resguardados en un terreno que es de mi hermano Johnny. me avisaron que estaban abriendo el terreno, la puerta grande y que se estaban llevando los camiones. Le cerré la puerta y cuando le dije que no tenían por qué sacarse nada hasta que viniera mi hermano y mandó quitarme con tres de sus cargadores ahí que me quitara de ahí porque me iba a pesar. Entonces, le dije que no me iba a quitar. Entonces, manda a esas tres personas y dice, quítenla como dé lugar. Y me dijo uno de ellos que llevaba una punta. Dice, aquí te voy a ensartar y te voy a dejar. Le dije, pues adelante, vamos a ver cómo nos arreglamos. Pero él, José Manuel Zamacona, se robó el camión, un autobús y un trailer. Otra condición tras la separación del grupo fue la no utilización del nombre de los Yonix. Acuerdo que su creador asegura tampoco cumplió Zamacona. Y me dijo, yo tengo que seguir adelante con mi nombre porque eso es mi vida, cantar. Me lo dijo en la casa de ustedes. Pese a la negativa de Aibar, Zamacona reunió a sus excompañeros de los Yonix y junto con ellos retomó su carrera nuevamente con la agrupación al frente de esta como cantante. Creo que José Manuel Zamacona era el impulso de los Yonix, era el alma de los Yonix, por eso hoy se presenta como José Manuel Zamacona y los Yonix. Sin embargo, tras enterarse que Zamacona había regresado al ambiente musical amparado en el nombre de los Yonix, el cual de acuerdo a Yoni Aibar le pertenece en un 50%, este hizo lo mismo. A veces sale José Manuel Zamacona y los Yonix, a veces sale Zamacona y los Yonix. En el caso nuestro es los Yonix de Yoni y Bruno Aibar, la nueva generación. Siendo sincero, la gente siempre ha ubicado a los Yonix con la voz de José Manuel Zamacona. Me imagino que siendo al revés, pues, los Yonix con otra voz, pues, la gente dice, pues, no son los Yonix, ¿no? La gente tenía bien identificados a los otros compañeros que estaban antes, ¿no? Este, pero a veces la gente ubica más al cantante, ¿no? Pero ocurrió lo inesperado. Pese a los acuerdos, Yoni Aibar recibió una demanda de José Manuel Zamacona acusándolo de utilizar indebidamente el nombre de los Yonix, adjudicándose la propiedad. Tenemos una demanda de José Manuel porque ando usando el nombre. Que se le pague la indemnización de 100 mil dólares por el uso de, o el mal uso del nombre. Cuando nos fuimos a derecho de autor, ahí nos dijeron que nadie podía usar el nombre, al menos que tú me pagaras regalías. Tú lo puedes usar pero me vas a pagar a mí. Yo no lo quise usar. Yo a mí me dolió muchísimo, muchísimo, la verdad. En su defensa, Aibar contrademandó. Sí, sí, claro que yo también lo estoy haciendo. Sí, porque yo soy dueño y yo tengo los papeles. Tengo los papeles y te lo voy a decir, yo fui el que fui, a registrar el nombre y lo puse a él. Que él te enseñe una original. A ver si lo tiene. La demanda que protagonizan Johnny Aibar y José Manuel Zamacona suma siete años y continúa en proceso, pues no ha habido fallo a favor de ninguno. Pese a ello, la carrera de José Manuel Zamacona se ha mantenido ligada al nombre de los Yonix. Él ha hecho obra pública, ha hecho obra social, ha hecho canchas. tal vez como queriendo decir que él puede hacer mucho por lo que no se hizo por nosotros en otros tiempos, ¿no? A las canchas para que las disfruten los niños, sobre todo para impulsar el deporte. Dios me dio un talento y este, y se lo agradezco a él únicamente, ¿no? Cada uno vale por lo que es, por lo que Dios le da. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima. Palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!